Tiene la palabra la diputada Victoria Rosso. Muchas gracias, señor presidente. Como bien decían diputados preopinantes, hoy inauguramos un nuevo capítulo en la historia de esta honorable Cámara. Después de muchísimo esfuerzo y trabajo por parte de los trabajadores, de los distintos bloques y desde la presidencia, y con mucho compromiso hacia la democracia y el federalismo, es que hoy podemos inaugurar nuestro trabajo de manera telemática. Y además también es histórico, creo, no solo porque consigue el bloque del Frente de Todos, el primer bloque en conseguir la paridad de género, sino de que hoy somos 107 diputadas las que ocupamos una banca, siendo el mayor número de legisladoras mujeres que se tienen en la Cámara de Diputados. Nos encontramos transitando una situación mundial que genera cambios de paradigmas en toda la humanidad, y en la cual creo que es imperioso que desde todas las instituciones se vele por el resguardo de la vida y de la salud, como lo ha venido haciendo el Poder Ejecutivo en el mando del Presidente de la Nación, en el que, como bien dijo un diputado anteriormente, estableció que los pilares fundamentales en este momento son la vida y el trabajo, el consenso colectivo. En esos mismos ejes es que nosotros debemos ahondar desde el legislativo en trabajar en normas específicas que también ahonden en nuestro deber hacia con la Nación. En este sentido, sabemos que este siglo tiene como características la rapidez y la fluidez en las interacciones entre los seres humanos. Y esa fluidez también se ve reflejada en la forma en la que se ha transmitido el COVID-19. Ahora estamos en el medio de una tormenta tratando de entender a un virus que tiene una alta tasa de transmisión, que nos puede matar, y que a su vez va mutando. Y es en el mismo momento en el que se busca un tratamiento, un control y una vacuna que cientos de argentinos y argentinas salieron al cuidado de todos nosotros. y lo hicieron de una manera responsable, asumiendo su compromiso con la vida, con la salud y la seguridad, lo que implicó una mayor dedicación de tiempo de todos los trabajadores en esta pandemia. Y creo que es contemplando esta excepcionalidad y con el deber que decía que tenemos de ahondar en nuestros compromisos, es de que creo que hoy los proyectos uno que he presentado y los demás que conforman el dictamen de hoy se configura perfectamente la posibilidad de eximir del pago de impuestos a las ganancias a todos los trabajadores de la salud y como era mi proyecto, sino que además a todos los que son dentro de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, que como bien explicó el ministro Rossi, es la mayor participación desde la guerra de Malvinas que tienen las fuerzas armadas en una tarea totalmente humanitaria. Y como decían los diputados preopinantes, esta pandemia nos ha demostrado las inequidades que tiene este impuesto y la necesidad que tenemos de revisarlo nuevamente. Y no solamente para salvar estas inequidades, sino de que también hemos visto que como la pandemia traspasa todos los límites y fronteras, es de que creo que también de alguna manera se ve reflejado de que las ganancias en este sentido también terminan siendo un impuesto de alguna manera para las provincias y municipios a la hora de contratar al personal de salud. Y creo que este es el momento que tenemos todos los legisladores de trabajar para lograr federalizar nuestro sistema de salud. Y para concluir, creo que mediante este proyecto hacemos una mayor justicia social y como hablaba con la diputada Landry Cini con quien acompañamos este proyecto, es de que así como los cuidadores nos están protegiendo, hoy nosotros estamos protegiéndolos a ellos con este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputada.